...hoy estamos aquí en Alicante precisamente para hablar del último proyecto de Carlos Moro... ...el proyecto de la bodega de Rioja, la bodega de San Vicente de las Sonsierras... ...este proyecto tiene una singularidad especial que es saltando de zona... ...saltando a la Rioja y yendo allá a buscar hacer un vino de Rioja pero un vino especial... ...un vino hecho desde un agricultor y un viticultor y un bodeguero de Barbuena de Duero... ...de la Ribera del Duero. Espero sea muy gustoso de todo el mundo, que les aporte una característica más, un tipo más en el mundo del vino... ...y que pueda dar muchas satisfacciones y mucho placer a la gente que lo conozca y que lo pruebe. Estoy seguro que en Calicante y en toda la costa levantina pues va también a gustar... ...porque además pues es un vino de muy amplio espectro, un vino de estructura, fuerza, muy buen color... ...un aroma estupendo, un aroma penetrante y muy apropiado para muchos de los también platos que se hacen aquí... ...los que son de carácter internacional y también ese arroz fantástico que tenemos aquí tan maravilloso.